ahora no me ayuda mucho pero bueno ya está la ciudad de santiago de los caballeros al fondo y saben que toda una cámara y un teléfono móvil no lo mismo con una cámara profesional el monumento pero vaya derechito ayer monumento a los cero de restauración y me caigo dando para atrás pero no como de james david y el pld en estos días que hicieron una protesta y dijeron que el país va de empezar a ver lo que está atrás eso se vio muy feo hay otra manera de protesta contra el gobierno además cuando yo estaban también hicieron su diablura y su tollo ahora quieren venderse como los santos porque se acerca el setamen electoral de 2024 está eso que ven ahí abajo era un playa y jugábamos pelotas todas las tardes ya las condiciones de terreno no son las más óptimas porque según los aparatos ahí dañaron el terreno además que bueno en algún momento sólo iban a utilizar para lo que lo iban a ir luego van a hacer porque nosotros sabemos el terreno sin permiso teníamos la esperanza que quizá algún día el ayuntamiento hiciera un donativo o más bien las autoridades lo donaran tal vez ahora que viene la campaña política eso se da pero este lugar tiene el problema que no tiene una junta de vecinos ni hay una comunidad organizada para pelear por su derecho hasta aquí lo dejamos el vídeo no lo hagan demasiado saben que los vídeos demasiado largo la gente no no lo ve igual la gente de más los vídeos que sean cortos que se dice todo lo que se va a decir en pocas palabras ya ustedes saben se me cuidan pasan a bien bye bye